Apenas te conozco La mirada es tan intensa como el verde de tus ojos Y ese cabello que parece de diosa Como los pétalos tiernos de una rosa No te lo había confesado Pero es que a tu lado me siento feliz Tal vez no soy el primero Pero no me importa Yo te quiero así Y es que tus hermosos ojos Tu cuerpo precioso Me hacen suspirar Me sentiría tan dichoso Si en algún momento Te pudiera atrapar Y no te la vas a acabar mamacita Ya pasaron seis días y no olvido tus ojos Esa mirada que al pasar me vuelve loco Y esa sonrisa que despide tu boca Sin dudar es para mí la más hermosa No te lo había confesado Pero es que a tu lado me siento feliz Tal vez no soy el primero Pero no me importa Yo te quiero así Y es que tus hermosos ojos Tu cuerpo precioso Me hacen suspirar Me sentiría tan dichoso Si en algún momento Te pudiera atrapar